Y ahora salen a las mexicanas que son recibidas con un gran dubio. Este es el entrado más grande en la historia del fútbol. ¡Patricia Hernández la tira al arco! Empieza con un grupo de chamacas que eran integrantes de la porra del equipo americano. Siria Zaragoza Herrera para servirles. Para mí era mi escape de distracción y libertad. María de la Luz Hernández y Yolanda Ramírez. Pareces machorra y que andas de magui magui. En lugar de que se vayan a lavar los trastes, ahora ya estaban a jugar fútbol. ¿Su posición? Por Tere. Pero el fútbol te toca y te toca. Este, ahí llega un telex y me dice que participase un equipo de México en el primer campeonato mundial de fútbol femenil. Ni idea teníamos de eso. Qué bonito momento. Como dicen, sin conocer Xochimilco, volamos tan lejos, ¿verdad? Del primer partido, del primer mundial, la Peque Rubio Muzanot, el primero, el primero de nueve. Vamos a traer algo para México. Muchas niñas, muchas chicas empezaron a jugar. ¿Cuántas van a ser las seleccionales? 18 jugadoras. ¿Cómo es posible yo en la selección? ¡Oigan el grito de las tecas! Sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar. Ya alguien había roto un esquema. Nos quisieron borrar. ¿Qué va a pasar aquí? Ustedes deciden si se juega o no se juega. Todas teníamos ya la idea de que íbamos a ser campeones. Nosotras ya llegamos, ya hechas por la calle, por los cuates, por el barrio.